A ti quien te ha de matar Dime Nixon ¿Qué respondes? Que de acuerdo tú has de estar Que también te corresponde Porque tú eres presidente De aquel gran país del norte Tú te debes preguntar A ti quien te ha de matar Una madre vietnamita será O la esposa de un negrito quizás Una baja en las sanciones será O tu vicepresidente quizás Che Guevara no se matan Ni a los negros se destruyen En Vietnam desde hace tiempo San de Yankee fluye y fluye Si eso le ocurre al soldado ¿Cómo no has de preguntar? Tembloroso y preocupado A ti quien te ha de matar Una madre vietnamita será O la esposa de un negrito quizás Una baja en las sanciones será O tu vicepresidente quizás Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Gracias por ver el video.